esperen chicos como es posible que solo el 6% de los que ven mis vídeos están suscritos por favor suscríbanse y ayúdenme a llegar al menos a los 50 subs contesten en los comentarios quieren que juegue among us y lo suba al canal para aumentar los likes y aumenten los subs digan que quieren en los comentarios